¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al análisis y resumen de la etapa número 6 de la Tirreno Adriático etapa importante pues al parecer los hombres de la clasificación general podrían venir a luchar por tratar de recortarles puntos a este corredor que era el hombre que se estaba llevando todas las miradas y se trataba del esloveno Primo Roglic que ya estaba aportando el mayor del líder de la clasificación general pues quería llevarse esta victoria para casa y para el Jumbo Visma este era el perfil del día de hoy, un perfil bastante complicado, 4 estrellas de dificultad, 193 kilómetros un circuito sobre el final y obviamente repechos de más del 20% donde se podría hacer muchísimo daño nos metíamos directamente en el resumen a falta de 32 kilómetros para línea de meta carrera completamente rota, mirábamos que el ataque venía por parte del belga Wout Van Aert que era uno de los corredores que más tensaba la carrera pero inmediatamente varios de los corredores a rueda de él, inmediatamente saltaba Alessandro Blasso tenía que perseguir el propio Primo Roglic en primera persona pero ya nuevamente el propio Wout Van Aert era un hombre que tranquilizaba el pelotón allí mirábamos a Julian Alaphilippe, 28 kilómetros para línea de meta por fin se hacía una fuga de 18 segundos desde atrás era Guillaume Martán el hombre del Cofis, el hombre que atacaba nuevamente en estos repechos tan duros desde atrás ya llegaba un nuevo gregario para el propio Primo Roglic para trabajar inmediatamente y no dejar que Guillaume Martán se fuera en esa fuga pero desde adelante nuevos hombres saltaban para acompañar al hombre del Cofis inmediatamente miraban que tenía buenas piernas el propio Guillaume Martán desde la parte trasera venía persiguiendo Alessandro Blasso del Borajas Groen y dos corredores más del Movistar pero atrás era el que perseguía un gregario importante allí de Primo Roglic que le llegaba por parte del Jumbo Visma importantísima esa ayuda por parte de Primo Roglic que no le quedaban muchos gregarios y ya todavía faltaban 26 kilómetros para línea de meta allí tenía muy de cerca Primo Roglic también al propio corredor español Enric Mas que es otro hombre que venía a pelear por la clasificación general pero desde adelante la persecución era constante al parecer era Tish Benot el hombre que perseguía por parte del Jumbo Visma en la parte trasera ya varios de los hombres sufriendo allí un hombre del grupo Asma de FDJ que al parecer venía por algo de habituallamiento y adelante ya nos enterábamos que al parecer era Aramburo por parte del Movistar y también el propio Carlos Verona que también trata de hacer relevos bastante contundentes allí mirábamos que lograban compactarse bastante bien estos cuatro corredores entre ellos el propio Alessandro Blasso líder del Borajas Groen que hacía relevos bastante fuertes para seguir sacando tiempo y allí teníamos a los hombres Blasso, Aramburo, Verona y el propio Martín que eran los hombres que aguantaban adelante más de 27 segundos de diferencia entre ellos y el pelotón podía ser una fuga contundente pues eran cuatro corredores bastante pero bastante buenos que obviamente este terreno les cae muy bien a este tipo de perfil sin embargo desde atrás tenía que pasar el propio UAE mirates también a echarle una mano al Jumbo Visma pues sabían que el equipo de Primo Roglic se quedaba sin gregarios potentes para perseguir y tan solo tenía a uno de esos corredores y sabemos que también el UAE tiene intereses bastante importantes en esta carrera por parte de la clasificación general con el portugués Joao Almeida pero desde adelante ya estaban poniendo a David de Formolo por parte del UAE para que tirara con todo lo que tenía moviendo muchísimos vatios el propio David de Formolo allí aguantando adelante Primo Roglic que tomaba un respiro allí para hacer algo de avituallamiento sin embargo en ritmas muy cerca siempre de Primo Roglic no le daban un centímetro al corredor esloveno y es que lo conocen bastante bien y saben que en cualquier momento puede sorprender pero desde adelante la fuga seguía sosteniendo 23 segundos de diferencia y es que adelante estaban tirando con todo lo que tenían los cuatro corredores de cabeza de carrera sin embargo atrás la persecución seguía siendo constante mirábamos que el Jumbo Visma se desesperaba un poco allí perdían a Tish Benot que no podía más el hombre del Jumbo Visma explotaba completamente después de un duro y ardo trabajo que había hecho en esta etapa de la Tirreno Adriático sin embargo adelante los cuatro corredores le reducían un poquitico la diferencia caía a 19 segundos pero trogaban seguían manteniéndose allí mirábamos nuevamente como Carlos Verona pasaba ese relevo en esos fuertes repechos desde atrás David de Formolo venía tratando de mover esos vatios importantes sabían que no podían darle muchos metros a los propios cuatro corredores que iban a la cabeza de carrera y aún quedaban los últimos 10 kilómetros para la línea de meta que eran los 10 kilómetros más fuertes que teníamos en esta carrera y más complicados sin embargo a la Sandre Blasso que no se rendía y atrás el propio David de Formolo dándolo todo allí teníamos también el rostro del propio Wout Van Ayer venía muy bien ubicado el belga que obviamente tiene un perfil de clásico mano y este tipo de etapas le pueden caer bastante bien a Wout Van Ayer sin embargo el Ineos Granadiers un poco más rezagado en la parte trasera recordemos que ellos tenían a Tao Geckenhard para esta carrera y adelante venía David de Formolo que no se rendía las cámaras ya empezaban a pues obviamente a enfocar al gran favorito como era Primo Roglic pero desde adelante Blassof y el propio Carlos Verona también en cabeza de carrera seguían dando relevos contundentes 12 kilómetros para la línea de meta 24 segundos que lograban sostenerse en cabeza de carrera entre la propia fuga y el pelotón que venía persiguiendo totalmente desesperados ya David de Formolo se notaba en el rostro que no tenía tanto para dar Wout Van Ayer quedaba en segunda posición aparecía el campeón del Giro Italia Jai Hidley por parte del Borajas Groen obviamente Jai Hidley no iba a dar ni un relevo sabiendo que tenía a su compañero Blassof en cabeza de carrera simplemente estaba allí haciendo un poco de estorbo y también buscando una buena ubicación para él pero adelante seguía Carlos Verona estaba haciendo un trabajo espectacular el propio Aramburo haciendo lo propio y atrás persiguiendo con todo lo que tenía David de Formolo aparecía un hombre de Trek Segafredo por la parte izquierda todo el tren del DCM también aparecía por la parte derecha y seguía tirando con todo lo que tenía David de Formolo venía haciendo un trabajo espectacular Joao Valmeida tiene que responder sobre el final ellos saben que no podían perder el puesto de la clasificación general con Joao Valmeida y era el turno por parte del equipo británico Ineos Granadíes pasando con todo el tren al frente saben también que Tao Gengenhar puede pelear esta clasificación general allá adelante varios de los corredores importantes aquí teníamos también las Magnus Schinflin aguantando en la cabeza de carrera del pelotón persiguiendo con todo lo que tenía estos cuatro corredores que seguían sosteniendo 27 segundos de diferencia pero ya nos empezábamos a aproximar al repecho más duro de la jornada atrás persiguiendo con todo lo que tenía el equipo de Ineos se desaparecía un poco el Jumbo Visma pero no Primo Roglic que seguía ya en cabeza de carrera lo podemos identificar con ese mayo azul del líder de la clasificación general pero también venía Enric Mas con todo el Movistar allí también ubicándose bastante bien no iban a tirar tampoco un centímetro porque saben que tienen dos hombres allí en la fuga que obviamente si se les da la oportunidad pueden venir a pelear por la etapa y ya nuevamente el pelotón les empezaba a reducir muchísimo en esos fuertes repechos se les estaban viniendo encima se cortaban varios corredores rampas del 18 y 20% que inclinación tan fuerte mirábamos que no podía el hombre del Movistar allí se retorcía sobre su bicicleta y desde atrás empezaba a perseguir el propio Joao Almeida el corredor portuguesa del parecer venía con buenas sensaciones a falta de 5 kilómetros para línea de meta se venía ataque el primer ataque importante de los hombres de la clasificación general se trataba del español Mikel Landa salía con todo lo que tenía en la parte trasera se desesperaba el propio Primo Roglic también Joao Almeida por la parte izquierda un hombre del IF Education allí atrás sufrían hombres del DCM varios gregarios que no podían con estos repechos sin un poco de pavé sin embargo Joao Almeida alcanzaba a Mikel Landa lo pasaban completamente allí estaba Primo Roglic haciendo un marcaje espectacular el corredor esloveno una llegada que le cae muy bien tanto a Joao Almeida como también a Primo Roglic nuevamente Mikel Landa haciendo el trabajo adelante sin embargo Joao Almeida volvía a cerrar el hueco y allí aparecía también el español en ritmas mostrándose muy fuerte el hombre del Movistar pasaba allí el propio Mikel Landa con un pequeño hueco de 2 o 3 segundos sin embargo ya Joao Almeida venía totalmente en la persecución y aún quedaba un repecho para la llegada así que se empezaba a agrupar los grandes favoritos allí adelante los que más se dejaban ver al propio Mikel Landa y Joao Almeida Primo Roglic un poco más atrás en una tercera o cuarta posición sin desesperarse y teniendo el trabajo de marcar a todos los corredores pues obviamente las diferencias son muy cortas y aquí en este repecho se podrían marcar grandes cosas sin embargo todos los favoritos allí mirándose cara a cara sabían que venía una disputa importante por la etapa y también para tratar de coger las bonificaciones en la llegada pasaba el hombre del IF Education y Zipos inmediatamente saltaba en ritmas saltaba desde el pelotón de favoritos el propio Mikel Gutz del Israel Premier Tech se venía el corredor estadounidense Mikel Gutz desde atrás ya venía Joao Almeida haciendo la persecución sabemos que el propio Joe Almeida no es muy rápido pero si tiene un paso bastante fuerte empezaba la persecución del portugués no dejaba ir a Mikel Gutz al parecer había saltado muy atrás el propio corredor del Israel Premier Tech poco a poco le venía encerrando el hueco al hombre del Israel allí venía Joao Almeida y ella inmediatamente a su rueda venía Primo Roglic se cortaba un poco el pelotón de favoritos Gutz Van Aher quedaba en el pelotón de atrás adelante al parecer medio dócil hombre del Inus Granadiers venía el hombre Tao Gegenhard y atrás con Gutz Van Aher venía Tom Pitco también allí aguantando bastante fuerte pero los favoritos de la clasificación general quedaban adelante alrededor de 8 o 9 corredores y se venían por la disputa en los últimos 500 metros para línea de meta aún quedaba una rampa muy fuerte en pavé venía nuevamente el lanzamiento era Tom Pitco Tom Pitco se lanzaba allí inmediatamente venía el propio corredor Joe Almeida a la rueda Primo Roglic Primo Roglic muy cerca él mismo en Rismas también saltaba al propio corredor del Movistar Tine en Rismas allí salía nuevamente Primo Roglic a tratar de bajar las aguas pero quedaban 400 metros para línea de meta se lanzaba ahora Primo Roglic en cabeza de carrera para tratar de adueñarse de la carrera nuevamente y aquí a la rueda venía con Tao Gegenhard Mikel Landa sufriendo muchísimo en la parte de atrás saltaba en Rismas por la parte izquierda de sus pantallas salía Tao Gegenhard Primo Roglic allí que nuevamente aguantaba con todo lo que tenía estaban manejando muchísimos vatios se lanzaba muy fuerte el corredor en Rismas Tao Gegenhard a la rueda Primo Roglic un poco tranquilo nuevamente Primo Roglic se adueñaba de cabeza de carrera hacia el sprint Primo Roglic el corredor esloveno no lo podían sobrepasar ninguno un mano a mano muy interesante entre esos tres equipos se iba a lanzar Primo Roglic pasaba línea de meta el corredor esloveno victoria nuevamente para el Jumbo Visma y de esta manera que haría la clasificación de la etapa Primo Roglic como ganador y con el mismo tiempo antes de que dieran la clasificación oficial quedaba Tao Gegenhard Joao Almeida Enric Mas Mikel Landa Julio Ciccone Hugo Hartir el propio Michael Guss Thomas Pitcott y Wout Van Ayer si les gustó este resumen suscríbase que es totalmente gratis y dejen su buen me gusta y dejen su buen me gusta ¡Gracias!